El objetivo que nosotros nos habíamos trazado la valoramos altamente porque es el inicio de un trabajo territorial todo nos indica que donde nosotros nos presentamos como candidatos hemos hecho redes sociales, han ingresado nuevos militantes a nuestra orgánica hemos formado asambleas de izquierda, hemos levantado una propuesta y desde ese punto de vista de los objetivos políticos y sociales estamos bastante conformes. Ahora, en esta primera etapa ese trabajo de conciencia, organización social no se ha reflejado en los votos que nosotros quisiéramos, obviamente pero entendemos que estamos en un proceso, lo importante y la evaluación positiva es que este proceso ha empezado a caminar, que estamos construyendo alternativas hemos tenido muy buena experiencia en el trabajo con el Partido de Igualdad en algunos lugares como Peñarolén, La Florida, Recoleta en otros lugares donde hemos ido, hemos construido también un nivel de alianza de encuentro social con organismos sociales, con comités de allegados por lo tanto a nivel de redes sociales y presencia nos declaramos conformes y bueno, las tareas y las deficiencias son enormes, obviamente tenemos que levantarnos como alternativa para todos aquellos que no votaron y que están desconformes con el sistema, eso es una parte que no lo hemos logrado y también levantarnos en una confrontación más directa con respecto a la concertación a la derecha que a nuestro juicio son los dos males que Chile tiene. Bueno, ya lo hemos dicho otras veces, el 28 de octubre para nosotros no puede significar el punto de llegada, o sea, el 28 de octubre es para nosotros el punto de inicio en la construcción de una alternativa, una alternativa de izquierda, una alternativa de izquierda digamos, revolucionaria y creo que desde ese punto de vista tenemos que hacer los balances obviamente lo que fue la campaña, tenemos que hacer los balances de todo lo que ha sido este último mes, los errores, los aciertos, las cosas que hicimos bien, las que hicimos mal y desde ese punto de vista, digamos, empezar a construir ya con bases mucho más sólidas una verdadera alternativa a las dos derechas que tenemos hoy día en el país. Creo que, por otro lado, la alta abstención que hemos visto hoy día nos demuestra precisamente eso nos demuestra que hay un sector importante de la población que ya está cansada de las dos derechas que está cansada de la alianza, que está cansada de la concertación y que quiere cambios de verdad y que eso, digamos, no van a venir de los mismos mentirosos que hemos tenido los últimos 23 años necesitamos construir algo distinto, necesitamos construir un país, digamos, que termine con la desigualdad necesitamos construir un país que le dé oportunidades a los estudiantes que también, digamos, se preocupe de los derechos de los trabajadores, etc. y eso solo lo puede hacer la izquierda popular que estamos tratando de construir desde esta alternativa. Yo creo que fue relevante, fue importante, salimos fortalecidos porque si bien es cierto partimos de cero ya estamos con un porcentaje que nos da una base para poder replantearnos otro escenario. Estos son los hombres y mujeres, algunos candidatos de la lista A, tienen que recordarlo en ocho días más la papeleta marcará A en los candidatos a alcalde, A en los candidatos a concejal A para construir un nuevo Chile, para iniciar el tránsito a la nueva conquista del poder popular. El fuerte aplauso para nuestros hombres y mujeres que asumen el desafío. En primer lugar, nuestros candidatos han conseguido, en general, buenas votaciones bastante superiores a las que las encuestas nos solían arrojar. En particular, yo en la Florida conseguí sacar más del 2%, eso a mis compañeros y a mí nos llenan de mucha alegría porque nuestra alternativa en la Florida se conformó poco antes de las elecciones y en realidad nosotros somos un proyecto en construcción. Estamos contentos de haber representado dignamente una alternativa distinta, de izquierda, en contra del sistema capitalista. No nos hemos guardado nuestras opiniones porque las encuestas decían una u otra cosa y hemos tenido una buena recepción incluso de muchos vecinos que no nos votaron pero que nos escucharon y nos oyeron con simpatía. A, en los candidatos a concejal, A, para construir un nuevo Chile, para iniciar el tránsito a la nueva conquista del poder popular. Ha sido positivo, ha sido muy positivo dentro de una comuna emblemática, una comuna que no está muy acostumbrada a que dirigentes sociales estén encabezando un 1,04%, que para mi punto de vista como el pacto de igualdad ha sido positivo. Sí, sentí bastante apoyo de la gente, especialmente de las poblaciones. De las poblaciones más emblemáticas el apoyo lo sentí que fue positivo, muy positivo y en cuanto al tema de las ferias libres también. Creo que ha sido muy positivo sacar un balance en cuanto a la gente que me apoya. Con representación, compañeros, de un grupo de hombres, de un grupo de mujeres, de un grupo de estudiantes, de un grupo de trabajadores que se han autodenominado Izquierda Popular, compañeros. Vimos una pelea, fueron muchos los compañeros que se fueron sumando a esta nueva empresa, por así decirlo, desde la izquierda real, donde efectivamente pretendíamos ser una verdadera alternativa y lo seguimos obteniendo a las dos derechas, como dije anteriormente, y donde efectivamente creemos que con un programa mínimo, con una plataforma construida desde los movimientos sociales, construida a partir de los reclamos populares, construida con un norte claro que es instalar a lo menos, ¿no es cierto?, una disputa por los derechos económicos y sociales que el Estado chileno tiene ratificados por más de 45 años pero que a la fecha incumple, tales como la salud, la educación, la vivienda. En la comuna de Moicú hicimos algo que en otros partidos nunca se hizo, trabajamos para potenciar la lista, en ningún momento llamamos nosotros a la competencia interna con nuestros candidatos, sino que al contrario, a fortalecer la unidad, porque no tiene sentido ir a una plataforma electoral compitiendo con tus mismos compañeros. De ese primer punto creo que lo vamos a rescatarlo mucho y nos va a servir para construir más confianza y para proyectar el trabajo de igualdad en el territorio. Hasta el momento los balances preliminares en la página del CERVEL nos marcan que todos los candidatos están arrojando igual una gran cantidad de votación, siendo que algunos compañeros ni siquiera hicieron campaña. Eso nos dice que vamos por buen camino. Aún así la primera partida como igualdad en la día electoral y vamos a seguir para adelante, no nos quedamos rotando. ¡Gracias!